VUELTITA, VUELTITA, VUELTITA Quiero ver a todos con las palmas Cumbia, cumbia, cumbia base Ay, 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 ay Ay, 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 ay ¡Qué rico! ¡Opa! Esa chica está mirando, creo que me está cargando Ya viene provocándome hace tiempo No voy a dejarla pasar, no va Ella es maravillosa, su suelta, esa me encanta ¿Qué será que ella está queriendo? Voy a sacarla a bailar Ven ya, mujer, ven ya Bailar conmigo agarradito Ven ya, sé que te va a gustar Sí, va Hizo así, ven aquí Qué delicia, está bonito de más No voy a dejarla pasar Sin besar mi boca Ay, 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 ay Así no se mata Ay, 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 ay Y boca gustosa Yo quiero el Ay, 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 ay Así no se mata Ay, 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 ay Vos está llenosa Esa chica está mirando Creo que me está cargando Ya viene provocándome hace tiempo No voy a dejarla pasar No va Ella es maravillosa, su suelta, esa me encanta ¿Qué será que ella está queriendo? Voy a sacarla a bailar Ven ya, mujer, ven ya Bailar conmigo agarradito Ven ya, sé que te va a gustar Sí, va Hizo así, ven aquí Qué delicia, está bonito de más No voy a dejarla pasar Siempre sale de boca Ay, 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 ay Así no se mata O papá Ay, 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 ay Y boca gustosa Yo quiero el Ay, 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 ay Así no se mata O papá Ay, 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 ay Vos está llenosa De más Ay, 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 ay Así no se mata O papá Ay, 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 ay Y boca gustosa Yo quiero el Ay, 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 ay Así no se mata O papá Ay, 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 ay Você está llenosa De más Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay